Fumar Fumar es un placer Genial, sensual Fumando espero Al hombre a quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida lo consumo Porque flota del humo Me suele adormecer Tendida en lashes long Fumar y amar Pero mi amante Solicite galante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el devaneo Sentir con más deseo Cuando sus ojos veo Sedientos de placer Por eso estando mi piel Es fumar Únete Dame El humo de tu boca Anda Que si me vuelven loca Corre Que quiere enloquecer De placer Se entiende este calor Del humo embriagador Que acaba por prenderla Llamar y entender el amor Tendida en lashes long Tendida en lashes long Tendidos de placer Por eso Estando mi piel Es fumar Eswriting Tendida en lashes long Tendida en amis Tendida en motivate Tendida en lashash El ardiente del amor Miguel, un ratito Fumar Es un placer Genial Sensual Sensual